En Palmira, la Policía Nacional logró la captura de seis personas en flagrancia. Por captura se logra desarticular la banda delincuencial Los Figueroa en el municipio de Palmira. En el marco del plan choque 100 días Territorios Libres de Droga de la seccional del personal de la SIJIN, las autoridades lograron la captura de seis personas en flagrancia por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en Palmira. En los allanamientos que se llevaron a cabo se incautaron 140 dosis de bazuco, 150 gramos de marihuana y dinero en efectivo. Con estas capturas fue desarticulada la banda delincuencial Las Figueroa. Con ello se logra contrarrestar el tráfico de sustancias de estupefacientes en menores cantidades en los sectores de la Comuna 1, contribuyendo así al restablecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.